bueno mi gente aquí seguimos con más guppies estos son guppies koi azul miren qué hermosura mira un guppies koi azul eso está lindo lindo bien puro disponible guppies koi azul esto no están disponibles todavía están en etapa de reproducción estos son los blancos todavía no se han reproducido que nosotros digamos para vender estos ciertos están disponibles todos son los golf guppies golf aquí hay disponibles una belleza miren cómo se ven ahí, ahí sí guppies golf aquí están los full black hay mucha cría estos son full black aquí tengo una cría esto no están disponibles porque están crías eso vienen bien bien estos son unos blue ring ahí viene mucho blue ring mucho 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 blue ring una muy buena camada eso y también tenemos unos cuantos ejemplares los otros son crías el agua me ha llenado casi todos los estanques no he tenido que echarle agua a ninguno ha llovido bastante en estos días o sea tenemos muy buena condición de agua ya que la lluvia no ha llenado bastante porque están aquí tan grande sitios aquí hay una liga ahí hay una liga mira si la claridad me ayuda miren que bonito está eso eso es de los aliens ahí vienen unos cuantos pecesitos que vamos a estar probando ese que se ve ahí es de los peces de los peces que estamos haciendo de alien con combate para traer ejemplares que aguanten el mg hay muchos pecesitos de esos ahí hay otros que son de lujo pero tengo ahí ellos esos que no se conocen aquí hay unos peces ya de estos tan probados y todo esto son críptofer miren como están ahí los críptofer mi gente de esos ya tenemos muchos sacados mi gente ya estos tienen su tiempo aquí tengo unos cuantos de lujo entre hembra y macho están ligados ahí aquí blue ring super super blue avatar black ahí hay de todo ya cuando la camada se llegan a su a su que ya le hemos vendido a la mayoría y cosas yo lo junto lo junto casi todo aquí tengo una cría esta criita mi gente viene súper bien en la i soy de blue ring h m con la larga mi gente esos son unos peces que realmente es de lo mejor de lo mejor mañana le toca a sus mimitas cada uno aquí es una línea de pez beta bicola cola de fuego esto fue esto es una línea de cola de fuego miren como está eso cola de fuego gente venimos ahí vamos a ver como venimos ustedes saben como es hay que probar siempre los peces se prueban porque uno no sabe que trae el pecaíto uno siempre trata de dar los mejores cruces pero en la prueba que se sabe siempre la prueba es la que determina mi gente se ven bien bonito mientras tanto uno lo que trata es de darle condición el cuido buena alimentación y ya cuando tenga el tiempo específico entrenarlos para que puedan lograr el objetivo que queremos muy muy bien bonito muy bonito viene aquí tengo unos que también desciende de blue ring esto es una cría también me cayó el pote miren que bonito esto desciende de blue ring todavía tan chiquitito pero el cruce que yo le di fue con un beta rosado pelícano le llaman vamos a echarle ahí chácata comida la criita y eso comen hígado mi gente ustedes ven son criitas pero ya comen hígado o sea que ya de ahí para adelante ustedes lo pueden criar normal esa crita tiene como un mes ya de ahí para adelante ustedes pueden darle hígado hasta el final y ellos se le van a criar saludable y bien es bueno siempre darle su ching de hígado a todito para que ellos se vayan acostumbrando aunque el hígado es un alimento mi gente que esos pecesitos son locos con él de que el hígado cae mi gente no importa que el beta no haya comido nunca de que lo probó mas nunca deja de comer la mejor comida estos son de avatar black cooper esperamos muy buena condición de estos peces avatar black cooper estamos esperando muy buenos resultados de esos peces ahí tengo unos cuantos de lujo pero estamos dándole ahora a las crías por lo menos un ching de hígado ahí hay una criita tan chiquitica yo le echo su hígado también vamos a echarle a esto de aquí aquí tengo lo que son avatar miren estos son de que avatar estos son unos blue ring miren que hermosura blue ring hm esos peces están a toa como dice un amigo mío este es blue ring pk hm pk miren que hermosura esta es una hembra blue ring hm full de huevo aquí a este ya se lo llevaron vamos a ver donde esta el otro aquí esta me compraron uno mi gente y se lo llevaron sus ejemplares mi gente alta alta gama hay una pérdida esto es un golf miren lo que brilla ese pecado es un golf golden estos son de una línea que yo estoy haciendo para traerla a combate para traerla a combate androide esto es otro blue ring aquí hay una cuanta hembrita más se me fue es una hembra es una hembra no sé si logramos mostrarla mirenla ahí es una hembra alien y ahí que estamos haciendo los pecaditos que estamos tratando de traer buenos resultados de ese tipo de hembra miren como está esa agüita verde ahí para mimita para yo preparar mi mimita recomiendo los cursos mi gente la gente la gente que quieren tener su mimita en su casa estos son de los no solo en el pote nada más me salieron dos criitas pero se están criando ahí miren esos son unos en el pote traigo nada más esas dos criitas pero la voy a criar mi gente no voy a dejar que se me vayan dos criitas pero hijo de míralo ahí uno solo en el pote hijo de ese pecado y es el papá aquí mismo tengo los padrotes también importados ese es el de tailandia este es el de indonesia echarle su comida ahí mismo tengo cría y beta disponible por todos los lados mi gente así que ya ustedes saben espero haberlo bendecido de una manera especial suscríbanse denle like y será hasta la próxima dios le bendiga a todos a ese el beta pelícano que le estuve hablando que sale de blue ring miren que bonito rosado ya ustedes saben de no no Gracias por ver el video.